¿Qué otras historias te sabes? Una más. Había un joven al que habían visto robar y lo habían condenado a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo el ladrón la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina él hubiera vivido más. Claro, pero... La oreja... Eso no está bien. No, Atreus. No está bien. ¿Por aquí yo no he ido? Sí, creo que por aquí hemos ido. La serpiente del mundo llega hasta aquí. Te dije que era grande. Y ahí tendríamos una buena captura, ¿no, gente? Sí. Además, es una... ¡Joder! ¡Joder, tío! No me deja ni darle al círculo, tío. No me ha dejado ni darle al círculo, tío. Y ya está. ¿En serio? Exusto totalmente, ¿no? Bien hecho. Sí, sí, la verdad es que sí, Atreus. Bien hecho, tío. Vale... Ok. La C, la R y la N. La C, la R y la N Imagino que habrá que darle a todo Uy, pero bueno Ay, qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Vale, pues Vamos a ello He tenido un poquito de suerte, ¿no? He tenido un poquitín de suerte Vale, pues vamos a ver Qué tenemos Manzana Genial Una de tres Nos curamos completamente Ahí está Bien, campeón Ni ese tampoco Poder, que me ha asustado, coño Campeón No, tío He pulsado R2 Lo mantenio pulsado sin querer Me cachis Pero si ha sido una mierda, amigo A ver, ¿qué te pasa a ti? Pringao Moriste después de la inundación Así es Vine al lago de los nueve a saquear el templo de Tyr Pero subestime la severidad de la desolación ¿Has visto a otros hombres? Vivos Uno con barba y tatuajes Solo quien está frente a mí Gracias por vengar mi muerte Ojo Ojo porque esto es importante Templo de Tyr Bueno No podemos esperar que todos sepan algo útil Ojo porque esto es importante Templo de Tyr O sea Llegó para saquear el templo de Tyr Pero el templo de Tyr ya sabéis que no está ¿Vale? El templo de Tyr Pues Está oculto Y se inundó O sea Cuando la serpiente llegó El templo de Tyr seguía estando O sea que ocultaron el templo de Tyr Después de que viniera la serpiente Ok Pues ya sabemos que la serpiente vino Vino antes de que De que Eso De que se escondiese el templo de Tyr Amigos Quizá el siguiente tenga más información Ten pocas expectativas Los espíritus no suelen ser útiles ¿Cómo pueden existir? Al separar a un hombre de su vida El corte no es siempre limpio ¿Has conocido más espíritus? Sí Atenea Muchos ¿Y cómo eran? Molestos Quizás Atenea, ¿no? Quizás se refiera a Atenea, ¿no? Puede ser El corte no siempre Es ilícito Muy bien Había una vez la historia de una madre cangrejo Que le echó una reganina a su hijo Le decía que caminara hacia adelante Orgulloso No de lado Como solía hacer Pero ella también es un cangrejo Debería haber dicho Caminaré hacia adelante si me enseñas Sí Eso dijo Esa era la historia Lo entiendo Eh, no me he enterado muy bien, ¿eh? Igual me explota la cabeza, gente O sea, una madre cangrejo Que le dice A ver, hijo Camina de frente, ¿no? O camina bien Yo qué sé Que por cierto Ahí está Otro menos Y ya está Y otro menos Y otro menos Pues ya estaría Cómo mola, ¿eh? Cómo mola Me gusta hacer sonreír a Kratos, hombre Ya que no sonríe casi nunca Vale, como veis Ahí tenemos más cositas y demás Pero eso será Para cuando la serpiente se quite de aquí Así que de momento Nanay Nanay En fin Lo del cangrejo Sí Lo que dice Atreus, ¿no? Que cuando me enseñe O sea, si me enseñas Lo hago Pero que no sé qué moraleja tiene O sea Que los padres quieren Que sus hijos Hagan algo Cuando ellos son los primeros Que no pueden hacerlo Puede ser, ¿no? Pero bueno Fijaos esto Que ahora mismo está subidito Ahí, tío En serio Otra mierda de De esas, tío Otro ojo de Odín Vale, pues por aquí No se puede hacer mucho En serio Molaría Que se pudiera Dejar los remos Y sacar el hacha, tío Desde aquí En serio No entiendo bien ¿Me cuentas otra historia? Una más Hay una historia De un leñador Le pidió a los árboles Del bosque Una rama Para hacer un mango Para su hacha En cambio Los árboles Le dieron un retoño Pues querían Conservar Las extremidades El leñador Hizo su hacha Y luego volvió Y taló los árboles Más viejos Del bosque Que los árboles Sean viejos No significa Que sean listos Casi Ojalá tuviéramos El resto de las piezas Del disco de cifrado Vale Pues tenemos ya Ojito Ah, vale Creía que era Algo Más importante Vale Pues por aquí No hay más nada Así que vamos a sacar Esto Y a ver Quienes son No, no Veniros para acá Veniros Vámonos Joder colega No me des No sé cómo Lo que he hecho Ahí estás Ven campeón Ven campeón Ah, es verdad Joder colega Sé que lo estoy haciendo Fatal Venga tío Se supone que iba Por Atreus Da igual Vamos a hacerlo De nuevo Porque lo he hecho Bastante Bastante Mal Así que Nada Pues lo dicho Vamos a hacerlo De nuevo Porque no me acordaba Del ataque nuevo Que puede molar Ahora mismo Bastante Creo yo A ver cómo Los sacamos De aquí Creo que me puedo Cargar a dos Del tirón Vale Uno menos Tras Y... no Nada, que no hay Ahora ya sí, pero tampoco A tomar Pues lo que os decía Fácil O sea, el L1 cuadrado me parece que es mucho más fuerte que el L1 triángulo Polvo de reino, genial Y plata 1500 Y de momento 3 de 18 rasgaduras cerraditas Y... ¿Qué otras historias te sabes? Había una vez un escorpión que quería cruzar al otro lado del río ¿Por qué? Si sigues interrumpiendo terminaré la historia aquí Vale, vale El escorpión le pidió ayuda a una rana Le dijo que si lo cruzaba al otro lado del río sobre el lomo La recompensaría La rana se negó Temiendo que el escorpión la picara El escorpión le aseguró que no la picaría Porque de hacerlo los dos se ahogarían en el río La rana aceptó Pero a mitad de camino El escorpión la picó La rana recibió una picadura mortal Por lo que los dos se hundieron al fondo del río Y murieron Y ya está ¿Por qué la picó el escorpión? Era un escorpión Es su naturaleza hacer daño Ah Eso es lo que madre decía sobre los dioses Ah, ah, ah Tu madre siempre decía la verdad Toma ya Y es lo que os iba a decir Que Kratos estaba haciendo referencia a él mismo y a los dioses Que los dioses, pues eso La naturaleza de un dios es hacer daño Pero, 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 pero Eso va a cambiar con Atreus y Kratos Y ya está Aquí, chico Vale Pues otro mapa Anda, mira Un pequeño atajillo No sé si abriremos la puerta esa Ya veremos De momento Esto para qué es Ah, pues de puta madre Imagino que habrá que ir por aquí La pregunta es ¿Cómo cojones lo consigo? Pues no lo sé De momento habrá que pasar primero, ¿no? Eh, le había dado a L1 Pero bueno Bien Bien Bien, exacto Kratos ¡Lol! Vale A este Había un truquito Ah, ya sé cuál era el truquito Venga, campeón Ah, lo sabía Joder Le había dado el circulito Y ya está, ¿no? No me dan nada, colegui 30 de experiencia Muy bien Mira Y esto ha cambiado De repente Estaba en verde O sea ¡Ueh! Y ahora ha cambiado otra vez Va cambiando Qué guapo Como los cofres estos Ya decía yo Que algunas veces Me parecía que cambiaban Vale Ojo que ya tenemos un huevo, ¿eh? 8 de 9, gente Bien Ay, qué putada, tío Ay, qué... ¡Ah! ¡Enfréntate a mí, Dios del trueno! ¡Oh, oh, 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 oh! Tus problemas no son nada para los dioses, espíritu No te escuchan No te burles de mi búsqueda de venganza Aunque mi familia dedicó su vida a adorar a Thor Yo he dedicado la mía a hacerle caer Y empezaré con esa estatua que se cierne sobre la tumba de mi padre No lo creo Estás muerto ¿Hay algo que podamos hacer? Por una recompensa, claro Si derribas la estatua Tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre Está en una isla hacia el este Pues vaya tela, ¿no? Porque no está en tu ator Al morir mi padre Mi madre erigió la estatua para que cuidara su tumba Imagina la sorpresa Cuando el propio Dios del trueno vino a ofrecer condolencias Estábamos emocionados Pero pronto empezó a abusar de nuestra hospitalidad Mi madre le rogó que se fuera Y Thor, con la ira de la embriaguez La mató Ya solo me quedaba el dolor Al final perdí eso también Y en su lugar no encontré más que rabia Yo lo siento mucho Vamos, chico Tenemos una estatua que destruir Vale, pues eso Tenemos una estatua que destruir Esto se supone que abrirá Uh, la, la Genial Creía que esto se abría desde ahí Desde el molino ese Estupendo La tumba de mi padre está en una isla hacia el este Vale, amigo Ya te puedes callar No confundáis la estatua de Thor de mi madre Con esa monstruosidad que hay al sur No, no, no Obviamente eso no es Al sur Pero el sur está allí Bueno, sur o este, ¿no? En fin Madre mía como mola también la La estatua de Thor Y esto ya se queda levantado por siempre Estupendo A ver qué regalito tenemos por aquí Y tengo, 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 tengo Talismán dorado de protección Actívalo nada más sufrir un ataque Para recuperarte antes También tiene un efecto pasivo Que aumenta el marco de tiempo de los rechazos Y aumenta mucho la defensa del bloquear Uh, la, la Este, este me gusta Ojo, ojo, ojo Porque ya mi queja Se supone que ahora es más rápido lo de bloquear O se me ha ido a mi la olla Igual se me ha ido a mi la olla Que yo soy mucho de De eso L1 para activarlo Muy bien Actívalo nada más sufrir un ataque Para recuperar antes ¿Veis? Espíritu Y ese a cuya madre mató Thor ¿Qué pasa con él? Que su historia sea un recordatorio Las vidas de los hombres no son nada para los dioses Ya sé, padre Ya sabes Pero, ¿tú escuchas? Sí Bien Chico, ¿recuerdas dónde están Vabor y Estribor? Ah, supongo Vabor es izquierda Y Estribor es derecha ¿Verdad? Si miras al frente de la barca Vabor es a la izquierda Y Estribor es derecha Sí Ya lo sabía Que sí Mola Vale, pues aquí tenemos algo Nuevo Chico ¡Hombre! Vaderguard Puesto de avanzada del sur del rey enano ¿Rey enano? ¿Has oído hablar de un rey enano? No Un rey enano loco Buenis Digo Buenis Eh, Brock ¿Sabes algo de un rey enano? Supongo que hablas de Motsognir Ese mismo Ese perro gobernaba a los humanos que vivían en esta zona Se construyó un castillo hacia el norte Un castillo enano ¿Cómo es? Tienes un par de ojos y pies, ¿verdad? Quizá quieras abastecerte antes de partir El viejo Motsognir es famoso por coleccionar todo tipo de criaturas asesinas A saber quién las estará cuidando ahora Los dragones Se supone ¿Qué habéis encontrado por ahí? Se supone Mira, tenemos el talismán este nuevo Que me gusta Eh, uff Tengo ya poco dinero, ¿eh? Polvo de reinos Me sobra Así que sí Podríamos mejorarlo Vale, ahí tenemos amiguitos Vale, genial Listo Traje Ok, Kratos No me voy a meter contigo en la vida, amigo Al menos no si tienes un hacha Y si tienes tus manos Y si tienes tu cabeza Ok, no creo que se pueda más Así que venga, vamos a pillar Esto que estaba, vamos, súper escondido, ¿eh? Igual que ese Muy bien Muy, pero que muy bien Vale, podemos ir por ahí abajo Que será el objetivo Y no veo ningún Ojo de Odín No Vale, pues venga Vamos a meternos por ahí Por esa cueva ¿Qué le sucedió a esta gente? Sigue las pistas Vale Marcas De quemado Están todas juntas Dragón Se estarían escondiendo De algún ser Con aliento de fuego Pero murieron De todas formas Eh, vale Le había dado el L1 Pero bueno Ok Ah, que ha muerto Ah, no me da tiempo A esquivar Colegas Otra vez Ya la he liado Y muerto también Ok Vale Al menos me he curado Eso se puede abrir Porque no lo sé Si se puede abrir Vale Vamos a ver Que hay por aquí Esto luego Primero vamos a ver Sí señor Y esto otro también Maldito sea el rey enano Ruina del hombre Parece que no era muy buen rey Me pregunto por qué lo odiarían tanto Ya están muertos ¿Qué importa? Nada Muy bien Vamos a pillar esto Ya de paso Por cierto Aquí Hay como Manchas Ok Pues nada Continuamos Por aquí Y Y llegamos a una nueva Pequeña zona Ya Que mola bastante La verdad Hmm Me encanta tío Me encanta Kratos no está para historias O sea Kratos no está para historias Joder En fin En fin Vámonos ¿Cómo harían estatuas tan grandes? Los enanos son criaturas con recursos Molestas Pero con recursos Imagino que habrán sido enanos muy importantes Vale vamos a ir primero a por esta estatuilla Perdón 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 Vapor Ah Es la izquierda Correcto ¿Quieres atacar aquí? Sí Vamos a empezar Bien Aquí está Debe de tener un punto débil En algún sitio Ya va ¿Cómo planeaba hacer esto él solo? Parece que está a punto de caer Yish Qué pena No 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 ¿En serio? Pues no Vale A ver qué tenemos por aquí Ahí está Es lo que yo quería Vale Vale Hay alguien más ¿No? Eh ¿Really? ¿Really? Tomar por culo Eh Eso porque lo ha hecho Kratos Y va a tomar por culo Me ha quitado tres cuartos de vida El tonto a las tres Con la tontería Vale No llego a darle bien Desde aquí supongo que ya sí Los dioses no caen tan fácilmente Lo sé, lo sé Solo era una broma Ni son cosa de broma Lo siento Vamos Vamos Vale Más 100 de experiencia 14 de 51 Ya Y por aquí tenemos algo La tumba de su padre ¿Hay algo útil? Puede A ver qué es esto Puño de Tan Host Probabilidad baja de atacar Con una explosión de rayo Que causa daño De conmoción a los enemigos Cercanos Con cada impacto de hacha Que me estás container Bueno Esto vemos que es Legendario O sea Pero sí en el futuro Ya tenemos un Uno mejor ¿Por qué los dioses Nos fastidian tanto? Porque es su naturaleza Pero Con tanto poder Pensaría que al menos Alguno de ellos Intentaría mejorar La vida de la gente Pero los dioses Siguen repartiendo dolor Así es la vida Chico El bueno de Tyr Amigos El bueno de Tyr Es diferente Aunque no sea un dios Y sea un gigante Es diferente Es buena gente Vale Ojito Porque recuerdo Que aquí había Toma chaval Escucha tú eso No hombre no Uy Madre mía chaval Han pillado Han pillado Un poquito La verdad Y me Ay cojones Qué susto Tío Cuidado con el soplo Del dragón Ya estoy al tanto Chico Nadie lo está Ya estoy Vámonos 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 Toda la estrategia Por cierto Me he hecho daño Eléctrico O algo A ver Te estás pasando ya Amigo Un poquito A curarnos ahí Vamos a pillar Esto otro Vale Vale Imagino que De frente No podríamos ir a por él ¿No? Al final Correcto Correcto Bueno Bueno Compañero, entre que vienes y tal, aquí no hay nada. Si es que llegas a venir, amigo. Ven, ven. Carga de escarcha, vale. Creía que no mataba, tío, a tres. El dragón está bastante... No pasa nada. Eh... Ah, muy buena. Vale, por aquí no tenemos nada. Electricidad. A tope, mira el chaval a donde se ha quedado. Vale, me voy a ir por aquí mejor. Porque me daba a mí que ahí moría. Este dragón es peligroso. Soquito. Pero parece muy triste. Buenis. Vale, estupendo, estupendo, estupendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a ver A ver, el otro Vale, por aquí hecho Por aquí esto lo pillamos Vamos a irnos por arriba ahora No me lo creo, si me he movido Si me he movido, me he ido a la izquierda Bueno, a la izquierda vale Si está en la trayectoria Ok, vamos a intentarlo de nuevo Lo que no sé, este es de dónde ¿Desde dónde se habrá guardado El jueguito? Tenemos la vi... En Sirius Black En Sirius Black O sea, desde aquí otra vez El santuario del dragón Madre contaba algo de que el dragón No se ha perdido en Sirius Black Esto tendrá relación Había tres runas en este destino Hay que encontrar las otras dos Y liberarlo No lo sé, pero... Creo que había querido mal Para mí, si no se lo corre No, 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 no Pero... Ay, tío Bien Bueno, eso que le den Vale Vale, por aquí se puede bajar Pero no sé muy bien para qué Ay, qué bueno eso Vale Y por aquí nada Ojalá que haya una manzanita O algo, ¿no? Molaría Vale Ahí veo yo cositas Veo cositas 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 Pero claro Eso es para abrir Esa pedazo de puerta Ehm Quedan dos Pero tío O sea Que me habéis atacado Por la espalda Coley Mejor Que me habéis atacado Por la espalda CRN Tío CRN ¿Dónde estará? CRN Por aquí no se puede Muy bien Bueno, pues de momento Vamos a bajar Ay, acabo de ver una Vale Vale No sé cuál es el que He quitado justamente Pero Aquí hay otro punto De guardado No, porque Si no hay ningún punto De guardado aquí La verdad No me digas Sí Podría ser una buena Coño Atreus Que me asustas Era el objetivo Tirarlo Y que me diera vida Estupendo Todo ha salido Como quería Y a mí lo que me gustaría Es que aquí Hubiese una especie De punto De guardado Algo Porque Voy a pillar Atro Supongo que Improbada No lo sabía Vale, el mierda ¿De dónde estás? Ahí arriba, sí Ah, que ahí hay otro ahí arriba Vale Madre mía con la puntería, campeón Una lucha dura Dura, chaval, que he tenido que sacar toda la ira, tío Para curarme Por el miedo Vale, fijaos Lo bajo por atajar Pero realmente no quiero bajar Es simplemente un atajo Vale, a ver Por aquí debería haber algo, ¿no? Pero no hay nada Quería que había... Exacto, sí Quería que había una vida Y lo... Y había, había vida Vale, por aquí no veo más nada Podemos continuar, ¿eh? Y por ahí eso se puede romper Y continuar por ahí Muy bien ¡Ah! Hijo de puta A lo Dark Soul, ¿eh? Otra vez Otra vez No le he dado Os lo prometo que no le he dado O sea, se ha quedado pilladísimo Es lo que os digo del mando No le he dado Le he dado una vez Lo ha hecho y soltado O sea, que ya cuando ha hecho la animación Suelto el botón Pues... Lo ha hecho otra vez No sé muy bien por qué Mira, ahí tenemos gira No te cambies, hija de puta Madre mía Pues nos ha llenado bastante Y ya tenemos atajito De bloqueadito Genial La cosa es que Esto todavía no ha terminado ¿En serio no ha llegado? ¿En serio no ha llegado? Me cago en todo No, no llega ¿Y yo? ¿Y yo? La pregunta es ¿Esto nos lleva a alguna zona Que haya aquí escondida Una letra de esas de mierda? ¿O qué pasa? Porque yo creo que debería, ¿no? Ok Mackey Ya podemos cruzar Y todo el rollo La cosa es Que nos faltan todavía Algunas letrillas Pero... Eh, joder Que susto Me he pegado Nivel 4, ¿eh? Con la tontería Ahí me da Claro que sí Hombre, pues estoy medio muerto Amigo Estoy medio muerto Con toda la Luki Que ha tenido el cabrón 7 No, la verdad es que lo hice mal Y ya está Pero bueno Por aquí había un... Un ave, tío A ver... Aleación Legendario Ok Y... Sello de hacha Poco común Encantamiento Acumula estatal Lanzamiento de hacha Bueno No está mal Dentro de lo que cabe Si aprovechamos mucho De tirar el hacha Me parece que aquí había Una especie de... De ave, tío De ojo de Odín Me suena Me suena Pero no la veo Vale A ver Eh, así a priori Necesitamos la R, ¿no? Bien No le da Luego aquí Necesitamos Esta Hecha Y esto simplemente Con suerte O Fijaos La F La F Que esta Está ¿Dónde? Igual que la otra Estaba Vale Esa Este Aquí ¿No? Se supone Y esta Pues no se sabe ¿Cuál es? Pero Está claro Que esta Es la Ahí está Y esta Ya simplemente Con darle Y ya estaría O no Porque queda una más R Flechita F ¿Hay otra F aquí O qué pasa? A ver Se supone Que esa es La de ahí Abajo Tío No me jorobes Ahora Ahora sí Ah vale Que era Era esta F Claro Sí 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 Lo que yo decía No Ahora sí Ahora sí ¿Qué dicen Chico? Trúa Significa Creer o tener fe De modo que Seguían teniendo fe En su rey Incluso después De que llevara A tanta gente A la muerte Era su deber Tener fe A pesar de los fracasos Galocratos También Ahí vemos El rey Mira aquí Estaba la otra Tío A buena hora ¿No? Mangas Amarillas Vale Pues ¿Qué quieres Que te diga? Aquí no se ve Nada Pero bueno Que no está Si no está Por aquí Tampoco Oh Oh Astero Ahí estás ¿Y qué pillamos? ¿Manzana o cuerno? Cuerno Esta vez Y aumentamos El máximo Uh 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 Sí señor Vale Podría haber ido Por el otro sitio Pero en fin Vale Ya podemos pasar Por la puerta Grande Pues hecho Escadi ¿Sabéis que yo Tenía la teoría De que Escadi Podría ser La madre De Atreus Es una diosa De la caza Y no sé Si hay algo más Ya no me acuerdo Qué hijo de puta Eh No, no, no O sea No voy a Vale Hecho Guay Eso está Joder Mira que le he dado Al círculo Tío Pero le he dado mal Está bien Que todavía no han muerto Venga Pues a sufrir un poco Madre mía Están duritos Vale Cinco ya Cinco ya Sí señor Topo Vale Por aquí se puede seguir yendo Vamos a pillar esto Epa Vale Y podemos continuar Por aquí Poru 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 Vale Genial Se queda fijado Así que Guay Y obtenemos Acero De Spartanheim Y Escamita Escamita También Vale Ok Y estamos aquí De nuevo Estupendo A ver A ver A ver Que tenemos Por aquí Gente Pues pilló Se ha quedado pillado Esto Se ha quedado No sé Si murió O no Imagino Que sí Vale Ahí se puede hacer Cosas Aquí hay agua Ah sí Pero eso será Para cerrar El agua En tuyo Que si no No tendría sentido Ahí está Ahí está Algún cuervo Por aquí Parece que no Pero bueno A quitar el agua Me imagino Sí Y aquí Y aquí está El último ¿No? ¡Taz el burro! ¡Bueno! ¡Fueno! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡No! ¡No! Esto no lo voy a pillar de momento. Y tenemos la última, lo cual nos da unos 600 de experiencia, que tampoco es que sea mucho, pero bueno, algo es algo. Y no hay más nada por aquí. Mira, otro cubito por ahí. Vamos a pillarlo. Que nos da un poquito de dinero, la verdad que no es mucho, pero bueno, total. Total. Vale, y a por esa peña que me da más respeto que otra cosa, la verdad. No, hombre, no. A ver, y Cristo, que me había quitado, ¿no? Vale, detrás de esa puerta no hay nada que se escuche. Que te diga, entra, entra, te vamos a dar un abrazo, ¿no? No hay nada que me diga eso, pero bueno. En fin, más dinerito, 600. Y escuchamos también al dragón. Miedo me da a entrar, la verdad, vamos a guardar un poquito, que hace tiempo que no guardo. Y a entrar. Oh, sí, señor. Padre, quizás quieras ver esto. Parece que esa palanca de allí lo liberará. Nos atacará. Lo sé, pero no me parece bien tenerlo enjaulado de esta forma. Emociones otra vez, chico. Tú no oyes sus pensamientos. Yo sí. Ignóralos y... Prepárate. Vale. Vale. Aquí tenemos la confirmación de Atreus que escucha los pensamientos. Aunque ya lo sabíamos, puesto que escuchó prácticamente... Los pensamientos de... De, por ejemplo, la puta desagradecida, ¿no? Como sabemos. No sé para qué he pillado eso, la verdad. Ha sido un gran error. Ha sido un gran error el... El pillarlo, la verdad. ¿Y no podemos continuar por aquí? Ok. Ah, no, necesitamos... Algo que lo tiene el troll. Ja. Pues entonces nada. Muy bien, gracias por... Vale, muerto. Estupendo. No pasa nada, gente. No pasa nada. Le hemos quitado un cuarto prácticamente. Lo suyo es aguantar lo máximo posible con la ira. O sea, en plan... Y hacerle el máximo daño y... Y mantenernos con vida. Muy bien, Pablo. Cuidado, padre. Ah, es muy bueno. No pasa nada, está medio muerto. Atento, padre. No pasa nada, está medio muerto. Vale. ¡Cuidado! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Atrás, bicho! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, tío, no! ¡Coño, que no podía esquivar! ¡Joder! ¡Bien! ¡Menos mal, joder! ¡Atras, atras, atras! ¡Tomad por culo, campeón! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¿Cómo que un enemigo más? ¡Coño, Atreus, no me dejas asusto, joder! ¡Pues nada! ¡Pero estaba agradecido por morir luchando! ¡Y no pudrirse en una jaula! ¡Eres cada vez más hábil, Atreus! ¡Luchaste bien! ¡Gracias, padre! ¡Qué guay, tío! Lo de los pensamientos Vale, cuerno de Heimdall ¡Hombre! Desata un ataque que causa daño de aturdimiento Y derriba a los enemigos cercanos Además, tiene efecto pasivo Que reduce el tiempo de reutilización del talismán Con cada bloqueo y rechazo efectivo ¡Qué cojones! Vamos a pillarlo de momento Defensa 10 Y luego Eso como que no se puede destruir, ¿no? Vale Se supone Que por aquí se podía llegar Pero mira, fijaos que me lo he podido cargar de De la otra forma Así que igual Venga, campeón Y yo ¡Vale! Y me das algo Motivado Vale, más escamas de Jormungandr En serio, me tengo que aprender bien ese nombre Pillar una de estas Y hecho Vale Pues falta solamente esa parte Vabor, ¿no? Sería Porque estribor es la izquierda, ¿no? Según Kratos Estoy seguro ahora ¡Ay, qué cabrón Sete, ¿eh? 16 de 51 Y más 100 de experiencia Que es un huevo, ¿eh? ¡Bah! Brutalísimo ¡V Mortal! ¡Bah! 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 Por detrás, como veis, pues Le aumentamos mucho el aturdimiento Eso es un detalle que está muy, pero que muy bien Vamos, a ver No nos comas No nos comas Chico, prepárate Eh Y ahora se caga en nosotros, ¿te imaginas? Todo lleno de mierda Marca del dragón brillante Poco común, encantamiento Tras una carrera de 3 segundos obtienes a una imparable Que impide No sé por qué, creía que no iba a escupir o algo Que los enemigos te interrumpan Con sus ataques Tras una carrera de 3 segundos Obtienes Un encantamiento Ese no está nada mal, ¿no? ¿Y qué le ocurrió a toda la gente que vivía aquí? Sigue las pistas, chico Vale, vale Sigo las pistas Bien, a ver Había un rey enano malvado Hizo que toda esta gente cazara monstruos La gente los metió en jaulas Y luego... Luego ya no sé qué más Nos falta una pista ¿Volvemos al castillo? No Ahí dentro no queda nada más Pero sigue atento a los dragones encadenados, chico Quizá descubras algo más sobre el rey enano Ok, o sea Que nos está diciendo Kratitos Que todo esto ya está hecho y completado Pero Pero, pero, pero Pero Que bueno, que hay más dragones ¿No? Quedan dos dragones más Sígueme Y Que bueno Esos son dragones Con el tema del rey enano Arco de garra Mejora Ahí está Acero de Svartalfheim Sólido Pues Vamos a mejorar lo del tirón, gente A ver qué se cuenta el tío este Decidme La caída del martillo Más mil ochocientos Buscando a Thor por su cuenta Un insensato Eso mismo Iba a decir yo Una ofrenda para uno de los dioses ¿No sirve? No Pero quizás a los enanos Sí Genial Nueva tarea de fabricación Mantén para Eh A ver Lleva la ofrenda a Tyr Y a Brod O a Sindri Perdón La ofrenda de Tyr Le pillaré algo Tyr habría estado encantado De saber que estas ofrendas Se convertirían en armadura ¿Lo conocías? ¿Cómo era? Olvídalo, niño Tyr murió Deja el pasado en paz Era un gigante Habla con sabiduría Por una vez Vale Más trescientos cincuenta Y Uy Que me levanto Jeje Y armadura de muñeca Es lo nuevo que tendríamos Que sería guanta Eh Guanteletes De la unidad perdida De Tyr Los cuales Como veis Nos dan Son bonitos Eh No están Eh Lo que vendría siendo Bastante suerte Y reutilización Pero nos quita mucho De los demás Eh La verdad es que no No me interesa una mierda Fijaos que me quitaría Todo el oro de Aegir O sea que Va a ser que no Amigo Va a ser que no Pancera Protector de cintura De tal Y esto Tampoco Vale pues Tú mismo Era una puta mierda Zindri Digo Brock Que se me va la olla Que se me va la olla Muy bien Por aquí Por aquí no tenemos Más nada Vale pues Vámonos Va Vámonos Vamos a hacer esto último Que hay detrás de esa puerta Y yo creo que lo vamos a dejar Justamente ahí Pasamos esa estatua de Thor Antes con la barca Al salir de la cueva De la bruna Y esa ¿Qué dirección es? Es media mañana El sol está ahí Así que Eso es el sur Eso es el sur Amigo A tomar por puro No, 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 no A tomar por culo Y a tomar por culo Estás más atento Vale Por ahí se supone Que no podemos ir todavía Y todo el rollo Así que venga Estupendo Voy a bajar simplemente Para pillar algo de aquí Creo que no, no Creo que aquí no hay nada Lo pillé todo Vale, genial Pues subimos de nuevo Estupendo Vale He aquí He aquí Donde lo vamos a dejar He aquí Donde lo vamos A dejar Y vamos a tener Muchos problemas Nivel 6 Se lo han flipado ¿No? Se lo han flipado Tío Es que se lo han flipado Tío Nivel 6 Ya estoy Ya estoy